Tu me follas casi, luchas por turnos como Final Fantasy Yooo, Ricardo sabes que si, esto es lo del crazy No puedes joderme, ni tu ni nadie, yo, vuelve el alien en mi baile Yo, esto es lo que suelto, yo soy un rock bailer Y tu solo eres un chihuahua, un guichón malté Esto es lo que traigo, chico, pelo Pantez, tu no tienes, yo tampoco y me la pela todo Esto es lo que suelto, tu tienes cara mongolo, es lo que me parece a mi Lo que cree la gente, pero en verdad eres un colega de puta madre Tu ya lo sabes, lo sientas en el vientre Como un puñal que se te clava en barrios marginales, no me espada, nene Hago un free libre porque me la pela y ya Esto es lo que suelto, yo firmo tu esquela con mi sangre Con una pluma de madera, es el puto Cardo, creo que tu no te enteras Yo soy la pantera que te espera en la selva, esperando a que tu vuelvas Yo, se trata de fluir, no de hacer el gilipo y exportar tontería Que ya tenemos una rap, vivir, necesitada cuenta, chico Será un sin vivir para ti, te flipo Con lo mismo que yo me suelto, RoboPsy Esto es lo que suelto, hoy voy a por ti Siente Vas a darle un avance Siente Esto es una jodida mierda Cuando va a casa, su madre le pone una camisa de fuerza Te dice, hijo, no sigues tanto No hables tantas tonterías, que pa' esto no te he educado No conseguirás un trabajo Estoy haciendo rap, subo y bajo Cuando dan cajo No te pierdas tu con el nivel de ahí lo trabajo Estoy haciendo rap, subo graves y bajos Es lo que puedo hacer contra el cardo Es melopard o por la mitad Esto es dinamita Tú, cuando quieras, ya me dice agüita Es Vicente Es un difícil, yo no soy un riesgo Tú, quinta del medio de mi camino Tu hobbit que va pa'l monte del destino Yo voy a ti, la pueblo come mi pepino Estoy haciendo lo que quiero, pero es tu intestino Yo me lo pudo fino en barras Estoy haciendo rap Parece que eres una puta guarra Yo no voy a mostrarla Con esa guarras, voy a volver a gallo Tú lo sabes, gol por la escuadra Mira, lipo, fácil, termino contigo Yo que quiero en tus amigos Y prefieren que vayas tú O que vayas tú con ellos Haciendo rap al cuello Te cobro tu incendio Y yo voy a un cinti Pues te puedo decirlo Y si te puedo hacer lo que más te lo que es Y si puedo hacer lo que más te lo que es Y si 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 te lo que es Tanta en me tica Y si te lo que es Y si te lo que es Escucha el Vicky Quienes minutos Para no cansarme Puede quedarse de luto Haciendo rap y el diamante inbruto Te mando a Plutón Porque eres el tonto El cabrón El putón del instituto Estoy haciendo rap Tú lo anotas Agachas la cabeza Eres un notas Flotas Estás con unas adidas Puestas las botas Te comen los tacos Contra mi te busbocas No seas tan masoca Tienes terumen como es rec Estoy haciendo orfly Te dan al rey Y si lo graban conmigo Acabas Tú quieres tener la paga De retrasado Estoy tirando el dado Y pierdes Estoy haciendo lo que quiero Eres endeble Contra mi puedes hacer Eres muy verde No seas maduro Si te juro Que eres un gay Yo rías duro Por el culo yo te pulo Soy el delay de fondo Tú eres un gay Lo pongo En el freestyle Eres un tonto Estoy haciendo rap Y cuando quieras Yo te culo tonto Estoy dándote en el hombro Tú no salgas de tu asombra Si te haces el hombro La rima tú es la misma Tú en sí misma Estoy haciendo rap Así que mira Tú pones el cuello Para que después No me la divines Tienes sueño Como Antonio Recibe De esos gallitos Que arropladas Que se debe Tú ponme tu rap Que el pongo cardo Se lo bebe de un trago Te estoy haciendo el payaso Como tú Con palabreos Que me sudan el nabo Con los años Te haces más malo Y eso ya lo he dicho antes Llévate el cuello Que llega el hombre elefante Y te va a llevar A su planeta En platillos volantes Nooo Se trata de tener aguante En no hacer el gilipollas Yo llego a la plataforma Tú te quedas en la boya Métete en la olla Que te como Como un bogavante Esto es alicante Deja de hacer el puto farsante Y me quedo sin la voz Me dejo la piel Soy yo el de antes Me he cambiado por los años No me eches un puto al niño Sabes que yo te hago daño En los piños te los parto Esto es lo que suelto Cargo generator El generator El generator de electricidad La batería que tú Cuando pillas el coche Se va a ahogar Agotar Apagar las luces Y yo soy el equincho Estolón Yeeeeee Se ha parado 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 A ver, a ver Los jueces, los jueces Van a ter libertad No se ve una 3, 2, 1 Se lo lleva Car, 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 car Ahí está